Nuestro siguiente programa, que alguien me explique. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Hans Schurgenheimer y estoy aquí nuevamente haciendo bilis. Porque sigo sin entender por qué los mexicanos siguen hablando con esas frases tan raras. ¿Eh? Que nada más yo no entiendo por qué hablan así. Y para comenzar, ¡vean esta escena! ¿Qué? ¿Ya supiste lo de Jimena también? ¡Oh! ¡No me van a oír! No, no creo, pero vamos a hablar que Edito, por si las moscas... ¿Cómo que por si las moscas? ¡A ver! ¡Que alguien me explique! ¿Cómo que por si las moscas? ¿Por si las moscas qué? ¿Por si las moscas van con el chisme? ¿Eh? ¿Ustedes han visto a una mosca contarle un chisme a un humano? Digo, yo he visto en la tele a ciertas víboras que cuentan chismes. ¿Pero las moscas? ¿Eh? ¿De cuándo acá las moscas oyen? Yo sabía que los mexicanos dicen que las paredes oyen. ¡Pero las moscas! ¡Que alguien me explique! Entonces, cuando las moscas se reúnen en alguna caca, es para contarse los chismes de las personas. ¿Eh? Ahora, veamos la siguiente frase que es una de las más comunes que existen en México. Señorita, le pido que hable con el nuevo vigilante. Quiero que él esté enterado de lo sucedido. No se preocupe, señor. Yo le pongo al corriente. A ver. ¿Cómo que le pongo al corriente? ¿Corriente? ¿A qué corriente se refiere? ¿Eh? ¿Al vigilante? ¿Eh? Típico. Ya nomás, porque es de la clase trabajadora, ya le dicen que es corriente. ¿Eh? Me... ¿Alguien me explique? ¿Eh? Pero es más. ¿Cuál era la frase? ¿Eh? ¿El corriente? Pero hay más. Hay más frases. Vean esta otra. Oye. Por cierto, me enteré que no te dieron el trabajo que buscabas. Ay, ya ni me recuerdes. Cuando me dijeron, me paré de pestañas. A ver. ¿Cómo que se paró de pestañas? ¿De cuándo acá unas simples pestañas van a sostener el peso de la gorda esa? ¿Eh? ¿Eh? A ver. ¿Qué alguien me explique? ¿Eh? Ya me imagino lo ridícula que se ha de haber visto. Imagínense, además, si traía falda, se le han de haber visto los calzones. ¿Qué alguien me explique? Además, ¿para qué busca chamba? Mejor que se vaya al circo a presentar su acto del parado de las pestañas. Seguro la contratan y con su numerito les den la torre a los Fuentes Gasca o al Circo Ataide. Bueno, mejor me despido porque ya me duele el hígado de tanto coraje. Voy a ir al doctor por si las moscas. Ya estoy hablando igual que ustedes. ¡Ofídece! ¡Ofídece! ¡Ofídece!